En vísperas de avanzar en materializar un proyecto de ley sobre un programa 2030, un programa, un plan nacional de ciencia, técnica, tecnología e innovación, es impensable si no existe un consenso, si no existe un involucramiento, una participación activa de todos los actores económicos, sociales, institucionales. Nosotros creímos que lo importante, que sean votadas por el Congreso por todas las fuerzas políticas, porque si hay algo que no se puede resolver en el corto y mediano plazo, es justamente el desarrollo científico-tecnológico y que necesitamos de políticas de Estado que nos permitan trascentar los períodos electorales y que no estén atadas al gobierno de turno, sino que sean definiciones de un país que mira hacia el futuro. Cuando uno mira los datos internacionales y descubre que la mejor calidad de vida está en Finlandia, uno se pregunta por qué a Finlandia le pasa esto. Bueno, ellos han sabido desarrollar la tecnología como pocos en Europa y han logrado que a través de la tecnología esa sociedad se enriquezca y los recursos lleguen con criterios igualitarios a todos. Cada vez que venían a verme las empresas mineras para hablarme de que venían a invertir mil, dos mil, tres mil, cuatro mil millones de dólares para extraer litio, yo siempre les decía, pero ¿cuándo van a hacer baterías de litio? Porque la verdad está buenísimo que tengamos el litio y está bueno que se extraiga, pero es mucho mejor si a ese litio le agregamos valor. Ahora, la discusión es si nosotros queremos ser participantes de eso. ¿En verdad nosotros queremos ser parte del mundo que desarrolla la ciencia y la tecnología? Si la respuesta nuestra es no, estaremos condenándonos al olvido en el mundo. Y entonces la propuesta es que nos animemos como sociedad a entender que el desarrollo de la ciencia y la tecnología debe ser una propuesta colectiva y debe ser un compromiso colectivo. Los que sigan creyendo que somos aerograineros del mundo o el supermercado del mundo, no se enteraron de lo que pasó en el mundo.